Ministerio del Interior El curso de brecheo consiste en incrementar la efectividad en todo lo que respecta a las incursiones policiales que realiza nuestra unidad, con el fin de minimizar el riesgo en nuestro personal policial, así como de las posibles víctimas que estén de pronto secuestradas, tomadas como rehenes. Y también nos sirve para minimizar el riesgo en el momento de que nuestro personal policial hace una incursión en algún inmueble. Bueno, por su trayectoria y su experiencia, nosotros estamos muy satisfechos, sabemos que los objetivos propuestos se han cumplido. Nosotros vamos a seguir realizando las gestiones para que instructores de esa magnitud y esa calidad visiten nuestro país e impartan sus conocimientos con nosotros. Además, que nosotros al traer instructores de otro país, lo que también fomentamos es el intercambio de experiencias, incrementamos la situación casuística que ellos viven, a fin de que nosotros también podamos enriquecer todo nuestro conocimiento operativo en beneficio de nuestra sociedad. Han absorbido los conocimientos y han asimilado las técnicas de trabajo. Participaron 20 efectivos, 20 comandos del GIR de las diferentes bases. Se les dio conocimientos en lo que es técnicas de ingreso, métodos de entrada y se les transmitió la forma de trabajo que tenemos en el éter, que es ese y que nos viene dando resultado. Ser un brechador, bueno, es el especialista del equipo, es el responsable de quitar cualquier tipo de obstáculo que se le presente al equipo en su paso para llegar a su objetivo, que en este caso son incursiones, captura de delincuentes, liberación de rehenes, etc. ¿Cómo calificaría el trabajo de los policías ecuatorianos actualmente? Es muy bueno, está en un muy buen nivel en lo que respecta a esto que nos hemos dedicado, lo que es tácticas. Como les digo, vinimos a transmitir conocimientos y a compartir. Por supuesto que también nos llevamos bastantes cosas. Gracias. 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 Gracias.